Miriam, Miriam Moreno en el Palacio de Justicia Federal, ¿pararon o no pararon los trabajadores? Buen día. Ciro, Ciro, ¿qué tal? Buenos días. Pues mira, los trabajadores se reunieron hace, aquí en las puertas del Palacio de Justicia. Hay trabajadores que llegaron desde las 7 de la mañana y por supuesto ingresaron a laborar y otros se quedaron aquí afuera para ver cuál va a ser su plan de acción. Porque ese comunicado que emitió anoche el sindicato, dicen, los trabajadores es ambiguo. O sea, mantienen el paro y quien se integra a trabajar es una total ambigüedad. Ellos van por la definición, sí continúan con el paro total o ya se ingresan a trabajar. Van a decidirlo, están en una asamblea, van a hablar obviamente los sindicatos y los trabajadores para llegar a un acuerdo, por lo menos aquí en el Palacio de Justicia de San Lázaro. ¿Qué información tenemos de otra sede, Ciro? Por ejemplo, en Torre Prisma, que está al sur de la ciudad, ahí nos reportan que el ingreso está normal, los trabajadores están entrando. Están entrando a trabajar, sí están trabajando. Sí están, entraron ya a trabajar, las labores empiezan formalmente a las 9 de la mañana, entonces se empezaron a reunir, llegaron algunos de las 7, otros de las 8 y están ingresando a los edificios. Cada sede, cada edificio tomará su decisión, porque nos dicen sobre esta ambigüedad del comunicado del sindicato que mandaron a la medianoche y entonces no saben si continuar el paro o integrarse a sus actividades por esta ambigüedad y sobre todo porque tendría que definir sus coordinadores y el Consejo de la Judicatura, así como a la Suprema Corte, si otorgan suspensión de plazos, esto es para las... Si les descuentan los días o no, sí, también. Y si se descuentan los días o no. Entonces, confusión, confusión, Miriam. Confusión. Confusión. Algunas personas mantienen el paro, otras están ingresando a trabajar. Ah, y van a tomar una decisión. Ya dijeron, cada sede deberá tomar su decisión y en el transcurso de la mañana habrá esta definición, Ciro. Pero sí, tienes razón, hay confusión. Bueno, gracias, gracias, Miriam. Gracias. Pues no, no fue tan unánime y contundente la decisión. No, lo dice el propio comunicado, que fue una decisión... O sea, estamos en paro, pero el que quiera trabajar, trabaje. Sí, 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 sí. Entonces... A ver, entiéndele, y entiéndele administrativamente y entiéndele procesalmente, y son los trabajadores, ¿eh? Aquí sí, la dirigencia, claramente ayer los dos líderes de los sindicatos, de los dos sindicatos, nos dijeron ayer a quien por la mañana, que ellos consideraban que el paro debía terminar, como habían dicho, debía haber terminado con el último minuto de ayer. Fueron a votación y una parte de las secciones dijo, no, continuamos el paro, pero los que quieran regresar a trabajar, regresen. Ahí hay bases, como se dice en la vieja discusión política, bases que están rebasando a sus liderazgos, trabajadores del Poder Judicial. Por ahí no pasa el ministro tal, o el otro ministro, o la ministra Norma Piña. Esto ya se ha convertido en una diferencia entre trabajadores del Poder Judicial. Y yo me imagino, Ciro, y es un poco el llamado que yo hago, es razonable hacer una reforma al Poder Judicial. Es imperativo. Que te decíamos a ocho días, ya se hizo, se hizo en este gobierno. Pero no fue suficiente, no fue suficiente. Es razonable revisar con lupa los presupuestos. Es razonable debatir con dureza cuando se toman decisiones como las de García Luna. Es razonable apuntar en lo de Uriel Carbona. Decir, ¿cómo es posible que se libere ese fiscal? O sea, sí hay muchas cosas que la gente sufre en carne propia. Y hay que hacerlo. Yo llamo a los trabajadores, a los magistrados, a los jueces, a los propios ministros y ministras, a que reflexionen y digan, pues entrémosle nosotros, revisemos a fondo, mejoremos esto. Ninguna institución es sagrada. Esta muerte de la imaginación de la que hablo, este asesinato de la imaginación, afecta a todos los órdenes de la vida. El problema en el Poder Judicial es que vienes de una reforma que el presidente de la Corte, hasta hace un año, año y medio, el ministro Arturo Saldívar presentó, expuso, como una gran reforma, como les gusta decir a ellos, una reforma de gran calado del Poder Judicial, hace dos años, tres años, y ahora otra vez reformar. Tú dices, no fue suficiente, bueno. Son demasiados años de una institución. En general, a lo que me refiero cuando hablo de calma chicha y todo eso, es que no había conmociones profundas en las instituciones. Se mantuvieron inalteradas, sin revisión, en todos los órdenes del Estado. Cuando había que renovarlas y repensarlas, hace falta un esfuerzo de repensar a México. Eso es a lo que yo convoco a unos y a otros. No importa la tendencia ideológica, hay que repensar a este país en el nuevo contexto internacional, en el nuevo contexto nacional, y en el protagonismo de nuevo tipo de este pueblo, que se ve en lo del Poder Judicial, que se ve en cómo reacciona cuando es consultado. A veces, masivamente, otras no, porque no había ni siquiera la costumbre de consultarle. Y no estaba establecido en la Constitución. Hoy está. Entonces, a mí me parece, y eso es a lo que llamo, a que debemos reflexionar y decir, sí, nos mataron, nos achataron la imaginación. Yo extraño, no sabes cuánto, a Carlos Monsiváis. Esa conciencia fulgurante de la realidad mexicana. Ese pensamiento dedicado a la realidad mexicana, buscando los ángulos novedosos, profundos. Trece años ya de su muerte, murió en 2010, si no me equivoco. Pero me hace falta ese aliento de vida. Y Verónica cita siempre a Daenerys Targaryen, de Game of Thrones, el personaje. Sí, sí, sí. Que dice, no se puede... Qué muy bonita la frase. No se puede imaginar lo que nunca se ha vivido. Se ha vivido, pues sí. Pues sí, si vivimos 36 años en un sistema de corrección y normalidad política... Eso de corrección y normalidad... Pero diciendo... Sabría que ir al 1994, 2006, 2012... Las instituciones hay que mantenerlas como... Pues no, las instituciones hay que reformarlas, hay que actualizarlas, hay que repensarlas como hay que repensar al país. Bueno, pues muchas gracias. Si seguimos sin poder generar información desde Acapulco y Picmenio, tú que le entiendes a las comunicaciones y a los satélites y demás. Es que está complicado porque la comunicación celular, por más que haya muchas células, pues son antenas físicas, son antenas y se caen unas tres antenas y bloqueas un área. Y la comunicación satelital con las tormentas, pues no penetran las nubes, muchos satélites. Entonces hay una complejidad ahí y la comunicación lineal, pues los vientos tumban los postes. Entonces hay que buscar medios alternativos y esperar que la gente de teléfonos de México, de Telcel, de todas las... Y de la Comisión Federal de Electricidad... Que por lo general restablecen los servicios en un lapso breve. Aquí estamos hablando ya de... De seis horas, ocho horas. No, ya casi de nueve. Nueve horas. Casi de nueve, pegó en los primeros minutos de hoy, son ocho cincuenta y no se ha logrado. Pues seguramente el impacto fue muy, muy grande. Muy severo, estemos atentos. Ojalá, 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 no se pierdan vidas. Ojalá, ojalá y no sea tan duro el castigo sobre Guerrero y sobre Michoacán. Porque toda la sierra lo barre y ahí va Michoacán. Entonces, ojalá. Bueno. Gracias, Ciro. Nos vemos por aquí el miércoles, que es lo último de información que tenemos. El último reporte, no hay información. Nos dicen que no tenemos información ni posibilidad de mantener, más bien de generar información desde Guerrero. Qué desesperación, ¿no? Qué desesperación. Qué desesperación, pero bueno. Qué desesperación la que han de estar viviendo allá. La gente que quiere también comunicarse y que necesita auxilio. Ojalá y se hayan logrado establecer la coordinación. El plan DN-III funciona afortunadamente muy bien. El despliegue de la fuerza allá, me imagino que ya está atendiendo a la población en la situación más difícil. Lástima que no tengamos una conexión para saber qué está pasando. Bueno. ¿Qué más se sabe, Manuel? Pues nada más, la CFS lo está anunciando. Bueno, esto puede ser una buena noticia, que un total de 202 mil usuarios están recuperando el servicio de luz vía remota. No entiendo bien qué es vía remota, pero son 504 mil los usuarios que en total se quedaron sin luz en Acapulco. ¿Cuántos otra vez? 504 mil 340 usuarios sin servicio eléctrico, se ha restablecido vía remota, ahora averiguo qué exactamente significa eso, 202 mil, casi 203 mil usuarios. Eso significaría que entonces haya alguna parte del puerto de Acapulco que podría comenzar a tener algún tipo de comunicación. No le va a lograr. Y cabe la posibilidad de que con ese restablecimiento nosotros podamos hacer contacto con el puerto. En nueve horas hay un avance del 40%, más o menos, 40, 45% de los dañados, de los que resultaron incomunicados. Sí. O sin luz, sin luz. Ahora, sin luz es carga del celular. O sea, sin luz es sin luz. Sin luz, te quedas sin celular también, o sea, tú puedes estar a oscuras y tener tu celular cargado y llamar. Y siempre cuando la antena jale, pues las antenas no se deben caer. Si no hay antena, ni hay batería, pues estamos fritos. Bueno. Gracias. Pues vamos a pausa. Gracias. Y me parece, perdón, que se están haciendo, sí, con todo respeto, eh, cuidados, para otros medios de comunicación, no se están haciendo desde el puerto de Acapulco, eh, se salen del puerto de Acapulco y hacen sus comunicaciones, lo cual está bien, pero no están en Acapulco. Bueno, vamos a pausa, estamos por la mañana, X, nuestra cuenta de X, arroba Ciro Gómez L, Facebook, Instagram y Tred, Ciro Gómez Leiva, YouTube, nuestro canal Ciro Gómez Leiva, es canal oficial X y TikTok. Las cuentas de Grupo Fórmula, arroba, radio, guión, bajo, Fórmula, Facebook, Radio Fórmula, Instagram y Tred, Radio Fórmula MX. El caso del canal de YouTube, también Grupo Fórmula, radiofórmula.com.mx. Y si quiere llamarnos 55-52-79-2291, hacemos una pausa, volvemos.